Soy un ser humano, divertido a veces y también a veces un poco alargado Sencillo por todo, me duele la mente y quisiera tenerte al hallarme solo Soy de carne y hueso, no puedo evitarlo, me atrae tu figura, lloro tus besos Cuando nos miramos, hablamos con gato y así descubrimos que no te seamos Hay un amor escondido, un gesto reprimido que desperdiciamos, lo necesitamos Ayer no supimos, pero hoy nos fallamos Ahora es imposible, libremente amar, a tus hijos enteras de tanto casado No más como niños, no debes tratarlos Hay un amor escondido, un amor escondido Este es el dinero, mi espondida y aunque sea prohibido sigue siendo vuestro No será existido, seguirá por lado y hasta que el dormir lo habré conservado Soy de carne y hueso, no puedo evitarlo, me atrae tu figura, lloro tus besos Cuando nos miramos, hablamos con gato y así descubrimos que no te seamos Hay un amor escondido, un gesto reprimido que desperdiciamos, lo necesitamos Ayer no supimos, pero hoy nos fallamos Ahora es imposible, libremente amar, a tus hijos enteras de tanto casado No más como amigos, no debes tratarlos